El funcionario aseguró que los actos de corrupción no son nuevos y que durante años se ha venido denunciando casos concretos que ha dado como resultado la depuración de personal en la entidad. Los temas de actos de corrupción por parte de personas en espacio público no son nuevos, es un tema que durante años se ha venido denunciando, están extorsionando a los comerciantes, personas que reciben dinero por parte de los comerciantes, personas que en algún momento dejan de hacer operativos y de cumplir su función a cambio de dinero. Declara que no es un tema generalizado y que la corrupción se da en coordinadores de área y no en superiores. No podemos generalizar pues como con todo el personal de espacio público y mucho menos con el tema de que es que las cabezas son las que están pidiendo plata, ahí estamos nosotros y le garantizamos a la comunidad que eso no está ocurriendo. El secretario desmiente que haya despidos injustificados y que quienes se van lo hacen por terminación de contrato, afirma que cuando se detectan actos de corrupción que tienen material probatorio, se encargan de enviar copias a fiscalía del delito. Sin embargo, para los denunciantes los despidos son injustos. O sea, si uno es investigado por algo o sacado de alguna institución por robo, por corrupción o por cosas así, yo me imagino que ya deberíamos de estar entonces detenidos o por lo menos una disculpa pública. Considero yo que eso es lo que más lo indigna a uno. Mientras las denuncias de estas personas ya están en personería de Medellín, Secretaría de Gobierno declara que cuentan con todas las medidas para ponerle freno a estas anomalías. Gracias por ver el video.